Cuando los problemas digestivos te paran, Iberogast de Bayer, el poder de las plantas en acción. Su composición única de nueve plantas medicinales científicamente combinadas alivia múltiples problemas digestivos como dolor, gases o náuseas de forma eficaz. Iberogast. Combina naturaleza y ciencia. De Bayer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.